Bienvenidos seguidores de Enfoque, en la sección de las Chocoventuras de la ANTE les traigo un proceso investigativo con respecto a lo que es el panóptico, la simbología que se tiene hoy en día y cómo en la parte de administración, en la parte cultural, en la parte social e incluso económica nos ha traído no solo varios enigmas con respecto a lo que está pasando con esta obra, sino además cómo puede llegar a romper las fronteras con respecto a este tema. El panóptico de la ciudad de Ibagué fue una de las principales cárceles a mediados del siglo XX a nivel nacional, teniendo como punto de partida la base de la represión y la vulneración de los derechos humanos para los presos. Hoy en día, dicha edificación radica en su singularidad, tras ser considerado como patrimonio en la humanidad junto con el Museo Nacional en Bogotá, la cárcel de Quito y el panóptico de la Ciudad de México. Conlleva y tiene una historia que es importante para el Tolima, para el país, ya que el panóptico nació en determinada época y de unas circunstancias sociales, políticas, económicas de finales del siglo XIX. En la actualidad, es tal vez muy importante porque se le puede sacar un excelente proyecto a esta obra arquitectónica. Digamos, se desaprovechó por mucho tiempo este espacio, ya que aquí puede ser un importante centro cultural, puede ser un importante centro donde los empresarios inviertan en cultura, digamos, pasa con los museos de Antioquia, donde los empresarios se meten las manos al bolsillo y colaboran con la cultura de allá. Entonces, aquí teniendo este excelente patrimonio, digamos, por mucho tiempo ha sido desaprovechado culturalmente, ya que pues conlleva la historia del departamento de Ibagué. La portería más al panóptico a los ibaguereños es como que tengan una memoria, la memoria del pasado. Que ellos memoricen y que tengan en cuenta que nosotros tenemos una historia. El panóptico se creó con un fin, el fin era un control social. Pero la idea que se tiene ahora es que el panóptico sea, que muestre la relevancia de la libertad, de la paz, que existe un modelo diferente a la violencia. El Tolima, nuestro departamento siempre ha sido una región de violencia. Aquí se surgió el AFAR, aquí hubo una guerra entre liberales, conservadores y siempre ha habido mucha sangre. La idea es eso, la idea es cambiar, que la gente tenga en cuenta el pasado, pero también el presente, que lo relacionen con el de ahora. No obstante, la realidad del panóptico de la ciudad de Ibagué posee diversas aristas. Puesto que en primer lugar, es uno de los elefantes blancos que lleva aproximadamente 19 años en proceso de reestructuración, siendo catalogado para el año del 2014 como un museo en el papel. En segunda instancia, su presupuesto ha sobrepasado los límites y en tercera y la más importante, la ciudadanía es ajena del proceso. Toda Colombia ha tenido un problema de corrupción. El panóptico no es la decepción, Ibagué no es la decepción. El panóptico se le han llamado el elefante, porque las platas que se le ha invertido al panóptico se han perdido. De hecho, se entrega obras inconclusas. De hecho, cuando se entrega las obras, no le inyectan más capital y eso lleva al deterioro también de la estructura. Si no se fomenta un poco el ámbito administrativo, la parte de la corrupción, el panóptico nunca se va a entregar. Ibagué no va a tener lugar donde se pueda explotar el ámbito cultural, el ámbito económico, el ámbito social. El panóptico mucho tiempo estuvo preso de la corrupción, o sea, preso, parece que la corrupción lo tenía, era capturado. Esperar, digamos, a ver qué se da en esa administración con respecto a la restauración que se le hace y al uso que se le vaya a dar. Aún así, la presente administración municipal dio un comunicado donde informó el nuevo aval para proseguir con las usodichas obras, yyectándole 9.200 millones con el fin de entregarlo a finales de este año. Pero, ¿será posible? Esperamos poder terminar y en eso estamos trabajando de manera muy ardua. Desde la Secretaría de Cultura, también Infibague, estamos trabajando de manera mancomunada para poder entregar en tiempo récord a los ibaguereños un museo que no quede inconcluso, un museo que no solamente quede restaurado, sino que además quede en pleno funcionamiento con un trabajo de investigación que ya se ha venido adelantando en todos los municipios del departamento del Tolima y que además estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura ya desde hace más de año y medio para poder desentregar y poder tener esta meta, ambiciosa meta, pero que estamos dando todo para poder entregarle a eso a los ibaguereños antes de que esta administración termine ese panóptico en funcionamiento. Y aunque el panóptico quede estructurado para el funcionamiento de la ciudadanía, el siguiente enigma se fundamenta en cómo serán las estrategias internas para que no solo sea un edificio con una titulación de Patrimonio en la Humanidad, sino que los mismos ciudadanos se involucren en este proyecto. Pensamos el panóptico como un complejo cultural donde se integren no solamente las actividades propias culturales, sino también las museales y que podamos encontrar un museo vivo y que podamos entregar también no solamente una idea o un bien restaurado como edificio como tal, sino también un bien que ya se encuentre en funcionamiento con una investigación ya de manera concreta donde se plasme cada una de estas regiones de Ibagué y en el segundo piso un Museo Nacional de la Música. Pues básicamente es, bueno, haciendo, digamos, un museo incluyendo la historia de muchos lugares, en muchos lugares, digamos, tratar de condensar la historia del departamento, de la ciudad, digamos, no enfocarse tanto en la historia tradicional, sino que mirar nuevos grupos sociales, o sea, meterle muchos grupos sociales, meterle nuevos temas, que, digamos, haya mucha inclusión, que la gente se siente incluida, porque tiene que ser una historia, digamos, global del departamento, que cuenten todo, digamos, puede ser desde los tipos de comidas del departamento, hasta, digamos, cosas de los municipios. Entonces, es una excelente oportunidad para incluir a todos los municipios del Tolima en ese proyecto. Ya para finalizar, cabe resaltar que varias de las instituciones promotoras de la cultura local y regional se ha convertido en una oligarquía, donde solo unos cuantos tienen voz y voto para dichos temas, dejando a un lado el verdadero papel que pueden cumplir los profesionales de las ciencias blandas en los procesos de desarrollo social. Tienen que ser profesionales en ciencias sociales, y bueno, y también artistas, o sea, curadores, o sea, curadores que se encarguen de organizar el museo, darle un orden, pero también tienen que haber muchos académicos que, pues, obviamente, sean conscientes y puedan meter y hacer una línea argumental del museo. Claro, el Tolima tiene el talento humano, pero hay un problema, y es que el talento humano se está yendo del departamento. Se está yendo del departamento porque muchas veces el ámbito económico o de empleo no le permiten a esos jóvenes recién salidos dar a conocer su conocimiento, ayudar a mejorar la ciudad. Entonces, ellos, a ver ese problema que tienen, prefieren buscar en otros lados, que sí le dan esta oportunidad a ellos de poder trabajar. En un botín, en un fortín de la burocracia y la politiquería, sí. Sí, porque entonces no se le va a dar un manejo, digamos, académico y cultural responsable, sino que se va a volver nada más un lugar de dar puestos y ya.